Esa noche contigo la pasé bien, pero yo me enteré que te debes alguien Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Es una asesina, ella conlleva la medicina engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora, ella como sabe te nevora y si no tienes esperanza te enamora Una especialista, a la que te ponga ella a la vista, para hacer ti serás uno mensurista Que sea maliciosa, yo que la trame como una diosa me engañó y ahora me llama como loca Presea, dale, presea Si ya no estamos juntos, la mujer me garpea Presea, dale, presea Que papo soy lo mismo y mucha india el arpea Presea, dale, presea No dejes pa' mañana, no debes que te lo llevo Presea, dale, presea Ahora estás cerosa porque otra me desea Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me seré que te debes a alguien Si tú fallaste, pero es tarde Si tú fallaste, pero es tarde Lo que paso, paso Entre tú y yo Lo que paso, paso Entre tú y yo Lo que paso, paso Entre tú y yo Lo que paso, paso Yo, 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 yo Dicuquen, Dicuquen La conspiración, la conspiración Cuentas, cuentas, matas Y yo me voy pa'l pared Llegó la noche y yo me voy pa'l pared Por los maldientes y yo me voy pa'l pared Buscando gata y yo me voy pa'l pared No me importa lo que diga Porque voy pa'l pared Llegó la noche y yo me voy pa'l pared Por los maldientes y yo me voy pa'l pared Buscando gata y yo me voy pa'l pared No me importa lo que diga Porque voy pa'l pared Buscando a esa gata que quiera estar conmigo Camino al VIP con mi cordillo encendido Yo creo que estamos caminando Ahí un lucido Y si se pone bien por otro te lo digo ¡Está jodido! No quiero que saquenla que se mueva conmigo Que le mate la camisa y me enseñe el ombligo Que me diga lo oído, papi quiere estar contigo Y si la cojo en mi casa se lo hago hasta en el piso Tú partes en el cuello en el momento más preciso Pa' llegar hasta abajo no va a pedirte permiso Yo quiero que este sexo termine con un hechizo Pa' cuando yo termine me diga pa' te felicito Nicky dale otra vez Y yo me voy pa'l party Llegó la noche y yo me voy pa'l party Por lo maliente y yo me voy pa'l party Buscando gata y yo me voy pa'l party No me importa lo que diga porque voy pa'l party Llegó la noche y yo me voy pa'l party Por lo maliente y yo me voy pa'l party Buscando gata y yo me voy pa'l party No me importa lo que diga porque voy pa'l party Tú quieres duro, dale duro papi dale mago Tú quieres duro, dale duro papi dale mago Quédate duro, dale duro papi dale mago Tú quieres duro, dale duro papi dale mago Tú quieres duro, dale duro papi dale mago Tú eres duro, dale duro papi dale más duro Esto es duro, dale duro papi dale más duro Esta noche te caido el duro, duro te doy en los duro Duro nos pillamos contra el muro Vállame en la espalda el ruido con el seguro Y tu gato se me boca con ese me curo Dale gata guaya, vamos a matarnos en la playa Esto no se acaba hasta que tire la toalla Mariguaya, roncate y tachócate con la valla Y ya tener torra pa' cobrarte to' la fraga ¿Cuál es tu riña? Si yo soy tu hombre desde niña Jureka, no conté que tú eres marbeca Deme a tu gato que yo no corro con cueca Dando con el combo de los rompediscotecas 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 Tú quieres duro, dale duro papi dale más duro Tú quieres duro, dale duro papi dale más duro Tú quieres duro, dale duro papi dale más duro Esto es duro, dale duro papi dale más duro Tú quieres duro, dale duro papi dale más duro Tú quieres duro, dale duro papi dale más duro Dale más duro, dale duro papi dale más Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Muevelo, muevelo, que se abraza Muevelo, muevelo, como lo hace Venga a bailar, venga a gozar Muevelo, muevelo, que se abraza Muevelo, muevelo, como lo hace Venga a bailar, venga a gozar Muevelo, 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 me gusta chica cuando mueven las cinturas Son más sabrosas que la tierra venga Todas las fríasas venden su tela Este caño quiere estela Quiero a Emily también a Pavela Pero no quiero ningún chico mariposa Son muy raros si vienen con su bosa Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Muevelo, muevelo, que se abraza Muevelo, muevelo, como lo hace Venga a bailar, venga a gozar Muevelo, muevelo, que se abraza Muevelo, muevelo, como lo hace Venga a bailar, venga a gozar Oh, 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 oh Doricua, Morena, Dominicano, verbomiano Coricua, Morena, Cubano, Mexicano You see, that's what they want, they want reggaeton What, what, they want reggaeton Esto lo que quieren, toma reggaeton Get, get, toma reggaeton You see, I know it, kick my story, my story, I always kick it, get When I bone shorty, I slap culo, and it's a get Soy el chema estrella cuando canto lo que dicen What, una nalgada en el culo, ella grita What, you see, a body got a rap for his own That beat for all, though, San Juan, by your own Yo del campo, Santiago, tabaco y ron Allá en Puerto Rico, con bacala y limón And this is all that, you can tell, spanky on it The remix to the remix, we Yankee on it Esto mofongo, machimi con nori on it Un reggaeton comes in store and McMade on it Oh, 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 oh Oh, 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 oh Poricua, morena, dominicano, colombiano Poricua, morena, tubano, dominicano